Solamente una vez amé en la vida Solamente una vez y nada más Una vez y nada más en mi huerto Brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez y nada más Se entrega el alma Con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza El prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan En el corazón Música Y cuando ese milagro realiza El prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan En el corazón Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!